¡Eh! ¡Pero qué bien dejó la mesa! ¡Campeón, lo felicito! Por fin van a tener una mesa como la gente para tomar el té con la rubia. Y como esto de cualquier cosa, ¿no? No, ¿qué es cualquier cosa? ¿Campeón? ¿Qué estás diciendo? Pero si yo tuviese la mitad de la pinta que tiene usted, no sabe. Encima se bañó, se puso perfume. ¿Qué más? Sí, pero... Permiso. Sí, por favor, pase. Adelante, adelante. Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Yo ya me iba, ¿eh? Hola. Venga acá. Rubia. Mi amor, qué bien. Realmente no sé si Bob Arum quiere que yo sea el retador del campeón, pero... no me importa, el consejo lo va a obligar. Si no es este año, será el año próximo. ¿Te sentís capaz de ganarle al campeón? Mirá, yo me siento capaz de ganarle a cualquiera. Si no, no sería boxeador. Así que el piscuí volvió a tu casa. ¿Estás contenta, no? Ay, mi amor. Te queda uno. Pero por poco tiempo me queda, porque vos vas a volver a casa muy pronto. No, volver no. ¿Cómo volver no? ¿Qué está diciendo volver no? Que no, porque a ustedes se va el mate frío, helado, aquí, varita. No, si no, los socilloncas siempre están arrugados. Esos calzoncillos. Ay, cosito mío. ¿Te acuerdas de Virginia, mi amiga? Esa, la asistente social que trabaja en la municipalidad. La del Thor Grande. Ah, estás mejorando, ¿eh? Bueno, la del Thor Grande. Thor, ¿se dice? Me invitó a Mar del Plata. Mirá si será generosa. Me invitó tres días allá, pero le dije que no, no, no. ¿Y por qué no va a ir? No, no quiero. No te voy a dejar solo a vos. No quiero ir. No, pero te quería decir por qué... No, es loco acá a Guevara. No, usted necesita descansar. Usted se pasó todos los tres meses acá. Un calor de garcarse cuidándolo a Guevara. Fue lo que más me gustó hacer. Usted tiene que ir. ¿Eh? Eso sí, use tetero. ¿Qué tetero? Y no andás con la Lola al aire, con la de moda, eso, ¿no? Vaya, vaya, porque los chuchamos del cluro, déjame visitarlo a Guevara. Me dijo a Chavero que estuvieron, que la pasaron muy bien. Permiso. Señora, la quieren ver en la administración. ¿A mí? Sí, el García dice que si puede hablar con usted ahora, porque se tiene que ir ya. Ahí voy. Muchas gracias. No, por nada. ¿Y para qué te quiere el coso ese? No sé, para firmar algún papel, seguro, porque vivo firmando cosas acá. No, no querrás hacerte la boleta. No, qué bonita. Ya, ¿eh? No te voy a llevar a tomar pastillita, pero tiene la mano prohibida todavía, ¿eh? Ay, cómo te voy a extrañar si me voy a amar del plata.